amigos en el transcurso de la semana hemos estado ayudando gente que más lo necesita pero también es obligación nuestra ayudar a los animalitos que andan en la calle hace unos días me llegó un mensaje de una persona anónima que se dedica a ayudar a estos animalitos que en este caso son los perros donde se colocaron tubos para que ellos puedan comer en esta bolsa llevo croquetas para donarlas también a ellos acompáñenme en este bonito recorrido y una noble causa una vez más acompáñenme me comentaron que hay diferentes sitios donde colocaron estos tubos y también ustedes hay que apoyar amigos comprando croquetas para estos animalitos así que aquí vamos a pararnos en uno y chequen ustedes amigos para que los perritos de la calle puedan comer aquí se les puede echar un poco de croquetas así que hay que ayudar también a los animalitos que también necesitan de esta cuarentena ser alimentados muchas gracias a quienes están haciendo esta noble labor esta vez optamos por traer bicicleta y no contaminar tanto el medio ambiente en vehículos acompáñenme vamos en busca oyendo a musiquita hay que apoyar a los animalitos que también lo necesitan amigos para que ellos puedan comer ya ven que la situación que está muy difícil pero también ellos lo merecen les damos la ubicación para que ustedes vengan y pongan sus croquetas amigos es muy importante que si ustedes van a andar en bicicleta no lleven los audífonos muy altos porque puede pasar un carro o una moto y podemos sufrir un accidente vamos en busca de más comederos de perros es muy bonito ayudar amigos vamos bien vamos queremos Si es algo cansado amigos Pero vale la pena Lo bonito de esto es que a pesar de que estoy ayudando a los perritos Estoy ayudando a ejercitarme con bicicleta Nada más que ya me cansé Pues fuimos a alguno de los sitios Donde estaban colocados estos comederos para perros Sería muy injusto si la gente quitara o maltratara estos objetos Ya que alguien se está tomando el gusto de poner estos comederos Para poder ayudar a los animalitos que en este caso son los perros Cuiden estos objetos amigos No los maltraten Y si ustedes tienen un buen corazón Hay que poner un poquito de croquetas Para que estos animalitos no pasen hambre En esta cuarentena Salud a la cámara chicos Hasta acá es un ejercicio Salud a la cámara Salud a la cámara Salud a la cámara ¡Suscríbete al canal! Amigos Amigos Compartan el video Una buena causa Una noble labor para quienes están haciendo estos Y nos vemos hasta la próxima Vamos a ver Chao Chau Salud a la cámara La cámara ¡Gracias!